I got this feeling inside my bones, it goes electric baby when I turn it on, off of my city, off of my home, we're flying, no feeling when we... El programa número 1090 de Simplemente Corrientes lo iniciamos con un saludo muy especial para la señora Eka Veloso, que acaba de inaugurar flamantes y jóvenes, 95 años, todo nuestro cariño y nuestro respeto para ella. También un feliz cumpleaños para mi ahijado Gonzalo Alarcón Bayer. Las primeras imágenes las presentamos desde el Centro Cultural Adolfo Morse del Parque Cambacuá, porque allí exponen los alumnos del taller de Benjamín Pujol. Hasta el 21 de septiembre puede visitar esta muestra de trabajos que incluyen paisajes, retratos, obras geométricas y abstractas, que son el fruto de la creatividad de 18 alumnos del taller de pintura, que dirige el artista plástico Benjamín Pujol, cuyas imágenes estamos compartiendo. El Centro Cultural Adolfo Morse está emplazado en el corazón del Parque Cambacuá, y la muestra está abierta al público de lunes a domingo, de 8 a 12 y de 16 a 20 horas, siendo la entrada libre y gratuita. Agradecemos la invitación. Agradecemos la invitación.